Ahora gocemos del show de Tu Cuquito, el galáctico Toño Rosario desde el Teatro United Palace. Te dije que yo no puedo, brother. Dominicano soy, de mis raíces yo no voy a olvidarme de todo, tengo una tierra tan linda y tan grande, bella, 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 que me la dio la gracia de Dios, Dominicano. Soy dominicano, puertorriqueño soy, de Puerto Rico yo no voy a olvidarme de todo, tengo una isla tan linda y tan bella, 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 bella. ¡Dominicano! ¡Dominicano! ¡Eh! ¡Pachucalo! 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 ¡Yeah! ¡Arriba todo el mundo, mi corrillo! ¡Tu cuquito calático! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Oh! ¡Todo el mundo con la mano arriba! ¡Arriba! ¡Yo quiero ver todo el mundo con la mano arriba! ¡No veo, no veo, dominicano! ¡Si eres dominicano, a mí una bulla! ¡Oh! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡No hizo nada! ¡Mi tamborero! ¡No hizo nada! 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 Arriba, 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 arriba Tu cuquito galáctico El contemporáneo Wilson Sánchez Chal, 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 chal Rizaura No te veo Jali, jali Un reloj Un reloj One, two, three, four Todo el mundo con la mano arriba Arriba, 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 arriba De pie, de pie, de pie, de pie Everybody Escucha bien lo que me pasó Oye bien A noche salí con mis amigos Tú vengo conches Tú vengo otro Entró Dímida Dímida Toda la noche a los tragos Y sin querer tobí demasiado Caí no guessing en la casa Mi vieja peleando en las puertas y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Cédame la ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Dale vieja, dale, que rápida ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Dominicano, dígale a Yari que me deje tranquilo, es que Yari no me deja tranquilo, Yari déjame tranquilo. Anoche salí con mis amigos, chupen de control, le di toda la noche a los tragos y sin querer tome demasiado. Caí mi cosiente a la casa y ya me quemaba el sol, mi vieja peleando en las puertas y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza. Dale vieja, dale, siéntame la ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Dale vieja, dale, siéntame la ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Escucha bien lo que me pasó, oye lo que me pasó, lo que pasa es que yo andaba con César Boto, andaba con Mujolceche, andaba con Bikini, andaba con Lázaro, andaba con Chelito, con Félix Cabrera, con su toballo, no, 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 no. ¡Arriba todo el mundo! ¡Que nos ponen la mano! Dale vieja, dale, siéntame la ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Dale vieja, dale, siéntame la ventana, préndeme el aire, traigo una botella de soda grande, háblame tipo 12, 13 cuando pique el hambre. Llegame tranquilo Johnny! Llegame tranquilo Chari! El Contemporáneo El Contemporáneo El Contemporáneo El Contemporáneo El Viento Rosando Tu Cabello Tu Piel Sobre Mi Piel Sintiendo El Fuego Mi boca se hizo amiga de tu boca, tu brazo apretándome yo siento. El tiempo va pasando, apretando tu cintura, deseándote, amándote, como no veo ninguna de tu aprecio. Beso a beso, la noche apareció y enredado hasta que salió el sol. Mi gente Arriba, 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 arriba. ¿Dónde está mi corillo? Oye, Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Mira Jenny, mira lo que ha pasado, estoy enamorado, la culpa me de tu. Mi amor es así, no se puede saber cuándo llega, mi amor es así, no se puede saber dónde está. Ahora falta saber si me quieres igual, porque sabes que yo ya te quiero, necesito saber si me quieres como te quiero yo. Oye, Jenny, tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Cuando tú y yo, Jenny, mira lo que ha pasado, el culpable está enamorado, la culpa me de tu. Mi amor es así, no se puede saber cuándo llega El amor es así, no se puede saber dónde está Ahora vas a saber si me quieres igual porque sabes que yo ya te quiero Necesito saber si me quieres como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo Como te quiero yo